kitfutbol.com es una página especializada en venta de artículos deportivos como estamos observando por supuesto tenemos de fútbol tenemos de nba también tenemos de fórmula 1 muy muy importante con una excelente calidad y a muy buen precio es muy muy fácil de elegir la prenda por ejemplo acá ya elegimos vamos a tomar este ejemplo elegimos la playera de la selección de alemania ya le damos en pasar por caja para hacer nuestro pedido muy importante porque tenemos paquetes de promoción aquí hay que poner código de promoción por supuesto el rtf para que le hagan un 8% en su compra total aquí en este en este apartado rtf y le van a dar un 8% y acá en la descripción hay que poner camisa méxico gratis y le van a hacer su envío completamente gratis obviamente cumpliendo con los requisitos de la promoción con nuestros amigos de kitfutbol.com ya lo sabe excelente calidad y un magnífico precio con nuestros amigos de kitfutbol excelente calidad y un magnífico precio pues bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos y el día de hoy vamos a estar platicando de ferrari del sf 23 también de fred baser y cuál es el tema con los del cabellano rampante pues bueno ellos están planeando no ha sido la mejor temporada al momento de hecho ya lo comentaba leclerc no a ver mi objetivo al principio de temporada era pelear por el campeonato pues el día de hoy no el objetivo a corto plazo de leclerc es sí señores acabar una carrera no tener problemas de fiabilidad en el auto de la escudería de maranelo y es que fred baser el director del equipo que a ver ya lo hemos platicado en muchas ocasiones no tiene crédito en esta temporada sí yo creo que tiene crédito es un auto todavía de matía binoto hasta la próxima temporada en el 2024 y hay que empezar a exigir a fred baser aunque bueno ese asiento en ferrari es muy muy complicado hay que estar lidiando con john el can con benedetto viña así es que las cosas están un poco complicadas con ferrari pero bueno ya nos comenta fred baser que van a poner atención sí señores en el drs en el triple drs que tiene red bull es muy muy interesante y vamos a explicarlo rápidamente el drs llega a la máxima categoría en el 2011 porque decimos que red bull tiene tres drs a ver ya lo sabemos el normal el que tiene en el ala trasera esta aleta que tiene también inferior en la parte trasera del auto y el difusor es muy muy interesante todo esto que está afectuando la escudería de milton keynes y ojo con el dato este triple drs le da hasta seis kilómetros más de ganancia ojo en relación al auto más descargado al que es más veloz en la recta en ese sentido williams siempre es uno de los autos más descargados y tener seis kilómetros más imagínese no ya si lo comparas con mercedes si lo comparas con ferrari con mclaren pues bueno la diferencia es amplia hay un equipo que tiene un concepto similar al rb 19 precisamente es el w14 o un tanto igual que es el triple drs pero con la alta carga aerodinámica que tiene mercedes pues vaya no puede tener este mismo resultado que lo que tienen los de la bebida energética fred basur dice vamos a poner principal atención si vamos a investigarlo y si es posible pues vamos a copiar porque en verdad es mucha mucha la diferencia el auto el rb 19 es un auto espectacular aunque ya hay algunos equipos que dicen que en el transcurso de la temporada se va a venir para abajo hay que esperar pero de momento es el mejor auto de la parrilla eso lo que comenta fred basur al respecto tienen un gran efecto drs más grande que cualquiera de los otros tenemos que entender cómo hacer algo con esto están haciendo algo diferente y definitivamente algo mejor creo que la diferencia fue probablemente mayor el año pasado creo que compensamos parte del diario el año pasado probablemente fue aún más notable pero aún tenemos que mejorar en esta área es lo que comenta fred basur al respecto sobre este triple drs que tiene que tiene red bull vamos a estudiarlo no nos estamos cerrando la posibilidad de poder imitar de poder copiar a lo realizado por adrian new y a ver la fórmula 1 es así en este momento ferrari pues si ya lo platicamos no tiene el inicio de temporada esperado tanto con carlos sáenz como con leclerc empezar un tanto lentos el auto no te da las prestaciones adecuadas el motor sigue con algunos problemitas de hecho ya también si te volteas a ver a la gente de has con los problemas que tuvo nico hülkenberg pues también es llamar la atención con el mgk así es que la gente de ferrari pues preocupada han estado llevando algunas pequeñas mejoras ya el pleno el fuerte lo van a estar desarrollando para el gran premio de españa así es que hay que estar atentos qué pasa con ferrari van a estar imitando este triple drs que haber dicho sea de paso da una gran gran ventaja lo vimos en las carreras tanto de bahrein lo vimos en árabia saudita lo vimos en australia como prácticamente tanto ver saben como sergio pérez cuando activan el drs los dejan parados los dejan parados los dejan abanicando y san se acabó cuando ven una flecha que viene vestido de red bull no hay nada que hacer con esa potencia que tiene el triple drs de red bull pues bien amigos vamos a pasar de información vámonos al siguiente tema y ahora vamos a estar platicando de toto wolf del director del jefe de equipo de mercedes en la cual edy jordan a ver ya sabe que edy jordan cuando habla es como mi tío helmon marco en habla y va a la yugula si prácticamente en algunas cosas puedes estar de acuerdo en algunas otras cosas dices hay estimado jordan no inventes ahora si te volaste la barda pero bueno da unas declaraciones interesantes y lo hemos platicado quién es el responsable del mal paso del mal rendimiento del w14 son los ingenieros los proyectistas es toto quiénes son los culpables estas son las palabras de edy jordan cuando era el jefe de jordan si el auto era bueno recibía todas las felicitaciones y por supuesto si el auto estaba mal tratas de culpar a alguien más pero realmente tienes que ponerte de pie y asumir la responsabilidad tienes que ser un hombre sucedió bajo su vigilancia es el jefe del equipo mi mensaje a toto fue que sería mucho más fácil si se pusiera de pie y dijera mira mercedes es un equipo siempre seremos un equipo y esto lo jodimos es lo que dice edy jordan en pocas palabras es toto el principal culpable del rendimiento del w14 yo creo que sí sin jugarle al ingeniero ni mucho menos pero hay alguien que lo autoriza ya lo platicamos con el ingeniero enrique escalabroni precisamente a ver si el proyectista lo presenta vamos a hacer esto vamos a quitar los pontones vamos a ir por esta dirección pero quien lo autoriza ese es el detalle la temporada pasada ganaron en brasil y eso fue lo que desvió a la gente de bradley ellos pensaban que el concepto iba a ser bueno para esa temporada y no no fue así ya lo comentaba toto vamos a poner en la fábrica el auto de la temporada pasada para que todos lo observen y no ir por esta línea y ahora y ahora siguieron con la misma línea quien autorizó el auto señores pues es toto todo es el que manda a ir estoy de acuerdo con las palabras de edy jordan bueno tú eres el responsable mira qué lindo no precisamente el auto está bien a todo dar es por mérito propio y el auto está mal no es que los ingenieros y es que las palabras de jordan precisamente fue en un podcast en la cual toto argumentaba y echaba culpas a los ingenieros me parece toto que que si eres responsable muy muy responsable eres el jefe de equipo eres la cabeza eres el que da la cara y así es que hay que tener tu grado de responsabilidad y cuál es ese grado bastante si ya vamos del área de ingeniería si los ingenieros también tienen culpa obviamente no le han dado no han acertado con el concepto pero insisto quien aceptó el de esa temporada al ver que no iba para ningún lado quien dijo va seguimos con los no pontones ahora vas a tratar de tener un nuevo auto un nuevo concepto seguramente red bull pero en el cual llevas largo camino de desventaja ya lo comentaba toto hasta 12 meses un año en la cual trae de desventaja contra la gente de milton games así es que toto si estoy de acuerdo con eddie jordan es uno de los principales o el principal culpable del mal rendimiento del w14 déjenme los comentarios usted qué opina ya veremos ya veremos por ejemplo para acervallán ya la gente de mercedes va a llevar una actualización va a llevar una mejora para el auto lo van a ir mejorando carrera tras carrera pero lo que se tendría o lo que normalmente estábamos acostumbrados para el gran premio de barcelona ahora se adelanta en muchas cosas para acervallán y mire que acervallán va a ser una de estas pistas complicadas para poder presentar actualizaciones los equipos se la van a jugar los equipos dice va lo presentamos para acervallán porque complicado pista callejera bueno lo podemos sortear si tenemos práctica 1 2 3 y por supuesto clasificación pero el detalle es que vamos a tener solamente práctica 1 y ya tenemos parque cerrado porque viene la clasificación el sábado viene la clasificación a la sprint y por supuesto la carrera el domingo nos vamos ya a la competencia principal así es es complicado pero si estoy de acuerdo con eddie jordan toto si eres culpable del w14 repito sin jugar al ingeniero pero en cualquier rubro de la vida bueno el que autoriza también tiene su grado de responsabilidad pues bien amigos vamos a pasar de información ahora vamos a estar platicando de adrian en ewey el genio de red bull que según algunos y en informes rumores mejor dicho esta sería su última temporada con el equipo de milton games y vamos a dar un poco de contexto de dónde surgen estos rumores que a mi modo de ver no tienen sentido porque ya salió christian horner precisamente a desmentir todo y es que recuerden ustedes que hace poco salió una fotografía en la cual está adrian observando el auto de la escudería mercedes damon hill ex piloto comenta y fue el que soltó esta bomba no que posiblemente estaríamos visualizando adrian ewey la próxima temporada con el equipo de brackley porque él tomó como contexto en la fotografía e interpretó que adrian estaba observando el auto y tal cual él lo dice que estaría visualizando adrian teniendo el mejor auto de la parrilla porque está observando el w14 caray bueno depende como lo vean estimado de mongil a lo que él interpreta es aquí estoy mercedes aquí estoy ya tengo el mejor auto de la parrilla ya tengo el rb19 que están las primeras posiciones muy bien desarrollado pero pues aquí estoy observen el carro que ustedes hicieron que es muy muy mal auto aquí estoy listo y preparado para la próxima temporada se me termina el contrato con la gente de red bull eso lo que interpretó damon hill pero hay que observarlo ahora de otra parte qué tal si newbie estaba observando el auto de mercedes y lo veía lo veía y estaba pensando oye qué mal auto es yo aquí le modifico esto le modifico esto otro pero nombre qué mal auto se aventaron cómo ves el vaso medio lleno o medio vacío ya comenta christian horner y pone alto a todas esas especulaciones comentando que adrian ewey va a seguir largo tiempo todavía con la gente de milton cage eso es lo que comenta el jefe de red bull su corazón sigue en la fórmula 1 y su compromiso con el equipo también no estamos hablando de los contratos ni de su duración pero seguirá ahí muchos años siempre habrá rumores en este paddock es la fórmula 1 es una parte muy importante y valiosa de nuestro equipo está involucrado en otras cosas ahora sí efectivamente ya newbie si está muy muy involucrado todavía con el equipo de fórmula 1 pero pero ya se había comentado también hace poco tiempo que iba a ser involucrado en otras actividades dentro de la organización a ver esto me resulta bastante una pedrada que aventó ahí damon hill en el cual se está visualizando que este sería el último año de newbie a mí me parece cosa repito no tiene no tiene sentido eso sí está muy muy bien pagado se lo quiso llevar el señor stroll la temporada pasada dijo no nos quedamos aquí en red bull muchos equipos se lo han querido llevar y no han tenido éxito él es involucrado está comprometido con red bull así es que seguramente va a seguir varios años y aparte aparte que en esta era del efecto suelo de la máxima categoría mientras esté en newbie nadie va a superar a red bull nadie en verdad es como lo comentaba el ingeniero escalabrón y no de dar una escopeta para ir a cazar al zoológico tal cual y lo va a dejar ir red bull no lo va a dejar ir si es que adrian tiene la curiosidad o tiene la intención de buscar nuevos horizontes pues vaya vamos a escuchar la oferta que nos va a dar red bull para mantenernos yo soy de la edad que se va a quedar repito tiene un gran auto lo desarrolló tiene todavía mucho potencial por dar con la gente de milton kainz así es que christian horner desmiente va a seguir aquí comprometido con nosotros comprometido con la fórmula 1 así es que no hay nada no hay nada de que va a ir a otro equipo ni mucho menos no estamos hablando de contratos salarios solamente que está muy muy comprometido adrian en newbie y es que mire que ya tiene más de 15 años estando en el equipo obviamente pero muchísimos más años dentro de la máxima categoría así es que ya sale christian horner a desmentir a damon hill no se olvide el suscribirse pero sobre todo apoyos con un buen like que eso nos ayuda bastante su servidor amigo ricardo ponce les agradece el favor de su atención y con esto llegamos a la bandera de cuadros esto fue